Ahí compartíamos la semana de la seguridad, entonces en la cinta está el senador provincial Germán Giacomino. Germán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para vos, Elio, y para toda la audiencia. Bueno, mucha tu actividad, porque a veces era imposible detrás del noticiero. Inclusive más, nos saludamos, te sigo por las redes sociales, hace mucho tiempo que nos veíamos. Sí, bueno, por suerte tenemos muchas actividades, muchas actividades que de alguna manera es la demanda que sea en lo social, en lo institucional y también en nuestra labor legislativa. Pero bien, muy bien, agradecido por la invitación y estando aquí presente. Bueno, ¿y qué significa que todos tus padres de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe te hayan vuelto a elegir como Vicepresidente de la Cámara? Para mí en lo personal es un orgullo, pero también es un agradecimiento por el trabajo que venimos realizando. Uno siempre le agradece al vecino, a la gente, porque es lo que se refleja del trabajo que hacemos que está para dentro del Senado, en las relaciones entre los senadores, las relaciones que tenemos con los empleados, los proyectos que presentamos en nuestro trabajo de comisión, pero también en el desarrollo de nuestro trabajo en el territorio, que es el trabajo cotidiano. Año tras año, tal vez siempre hay una situación la cual se puede plantear. A mí este año, de alguna manera me tocó definir ese lugar con el senador por Rosario, por Miguel Capielo, pero bueno, la votación salió favorable a mi favor, y bueno, de alguna manera nuevamente siendo autoridad de Cámara, que no es una cuestión menor, ya que en el verano, lo que fueron las dos primeras semanas de enero, al irse el gobernador de vacaciones, el Presidente de la Cámara asume como gobernador, y en mi caso me toca quedarme como Presidente de la Cámara, en ese caso ocupando, subrogando el lugar de Vicegobernador. Sí, sí, con lo que eso significa, ¿no? Con lo que eso significa, y que tal vez muchas veces, en mi caso como senador, parece una cuestión menor, pero estar ahí... No, es muy importante, claro. ...y donde de alguna manera uno determina con su firma y su sello, no solo lo que es la Cámara de Senadores, sino también las decisiones a nivel provincial, es interesante, algo muy interesante. Germán, son muchos los temas, las gestiones, inclusive ahora ya te vas para la zona de Bombal, ¿cómo está la situación del aumento de la empresa provincial, no de la empresa, el aumento de energía que tanto preocupa a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Mal, ha generado un humor social totalmente distinto al que podíamos esperar, la quita del subsidio a nivel nacional fue una estantida directa a cada factura de cada consumidor, estamos hablando de un aumento del 2.032%, el cual únicamente se ha sincerado una parte, es decir que seguramente va a haber un próximo aumento. La energía en la Argentina la maneja a CAMEPSA, que es la empresa encargada de administrar la energía y distribuirla, en este caso Santa Fe le compra el flujo eléctrico a CAMEPSA y lo distribuye por toda la provincia de Santa Fe, y se vio un incremento en la tarifa excesivo, en nuestro caso hemos presentado los reclamos pertinentes, más aún cuando sabemos que en hogares prácticamente es impagable el tema de la factura, más allá de que se ha logrado el poder pagarla en dos veces, sabemos a empresas que de alguna manera han sufrido un aumento muy importante en la factura y eso significa que no puedan cerrar los números a fin de mes. Bueno, comercio que ha venido en algunos casos 80.000 pesos, ¿no? Sí, y algunos más, y hoy lo que hacemos en algunos casos es acompañarlo a la empresa provincial de energía, que verdaderamente nos atiende muy bien, hacer las verificaciones pertinentes, si tienen pérdida de energía, estamos también planteando las líneas de crédito para en cada hogar o en cada empresa adquirir elementos lumínicos de bajo consumo y también nuevas energías alternativas, porque este aumento no es una cuestión que viene por momentáneamente, viene para quedarse y genera un humor social de alguna manera no muy grato porque aumentó el gas, aumentaron los combustibles, aumentaron lo que es los alimentos primarios y eso se refleja directamente en el bolsillo de la gente, donde si uno hace un correlativo entre los aumentos y el aumento que hemos recibido paritariamente cada trabajador en la Argentina, no se corresponde. Tema que no tiene solución en realidad, ¿no? No, no tiene. Tema que no tiene solución. Uno entiende que en la Argentina había que sincerar los valores de las tarifas, pero no se puede hacer tan así, tan prácticamente. De un día para otro, sí, claro. Creo que nosotros lo que planteamos al gobernador, que le pedimos una audiencia con Aramuren, que es el secretario de Energía a nivel nacional, es que tal vez la forma de hacerlo podría haber sido escalonadamente con el tema del subsidio y que cada argentino supiéramos que de a poco a poco nos iba a ir subiendo en un porcentaje el tema de la energía, pero bueno, CAMEPSA dice que automáticamente al no recibir más ese subsidio, lo tiene que derivar a las provincias y las provincias pasan a ser como cualquier vecino o cualquier empresa. Si todos los meses no pagan el consumo que tenemos de energía como provincia, CAMEPSA le corta la luz a la provincia. Así que también hoy en eso a la provincia de Santa Fe le va a generar un déficit bastante importante, estamos hablando aproximadamente de 6.000 millones de pesos, ya que Santa Fe tiene una larga distribución de red en toda la provincia que nos impacta directamente. Así que lo que hoy tratamos es eso, tratar de llegar a cada vecino, tratar de hacer los análisis y las verificaciones en cada hogar, en cada empresa, en cada comercio, tratar también de alguna manera de buscar las líneas de crédito para que cada vecino y cada empresa y cada comercio pueda adherir a compras de elementos de bajo consumo para tratar también de bajar la tarifa, porque lo único que queda hoy es tratar de alguna manera de comprar elementos de bajo consumo que ya en algunos lugares se está aplicando, lo que son fotovoltaicos o las energías. Y que dan muchos resultados. Muy buen resultado, o las pantallas solares o las lámparas de bajo consumo o los sistemas de videodigestadores para biomasa. Así que hay un montón de situaciones que hoy lo estamos planteando y de alguna manera el bajo costo que tenía la energía en la Argentina hace que todos mejoráramos nuestro confort cotidiano, es decir, sumar un aire acondicionado más, poder comprar un televisor más, que verdaderamente es necesario y que cada uno es saludable y que lo pueda hacer. Pero lo que no esperábamos es que de alguna manera ese confort que se generó, que hoy lo estemos padeciendo y no le disfruta. Terrible, sí, sí. Mañana es la... Háblale del Gobernador, ¿no? Mañana a las 9 de la mañana en Santa Fe, el Gobernador hace lo que es la apertura de sesiones ordinarias, nosotros comenzamos el primero de febrero con una sesión extraordinaria, el mensaje del Gobernador, que es el mensaje de todos los años, un mensaje donde se va a hablar de la obra pública en la provincia de Santa Fe como provincia pionera en inversión en obra pública e histórico, lo que el Gobernador ha generado a través de la obra pública en infraestructura, se va a hablar también de lo que es la reforma a la construcción, cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar este año, que de alguna manera es lograr, es mejorar todas las rutas en nuestra provincia, aumentar el tema de la infraestructura, nuestros avances en las cuestiones de salud y de seguridad, y sobre todo el tema de fortalecer a la justicia, donde de alguna manera vamos a tomar algunas cuestiones de reforma y situaciones como para darle mayor cantidad de herramientas a la justicia de Santa Fe, más allá que nosotros venimos de una reforma que hicimos el año pasado, que fueron 42 artículos de nuestro código procesal penal, no basta porque verdaderamente hay cuestiones que todavía en el sistema de justicia y seguridad debemos mejorar. Hablando de obras públicas, mucha gente, no sé si te lo ha planteado seguramente, acceso a autopista hacia Villa, alumbrado, ensancho y demás, y hay un caminito de bicicletas que quieren hacer los vecinos de Empalme y Villa, sobre la Ruta 21 también me parece un proyecto novedoso. Interesante. Bicicenda, perdón, no caminitos. Bueno, hoy tenemos una primera obra que lleva adelante la provincia de Santa Fe a través del área de Vialidad, que es el ensanchar Banquinas, desde el cementerio hasta calle Brown, habíamos hecho una primera etapa de Brown en Moreno. Qué buena obra, ¿sabes? Muy buen resultado, porque tenemos hoy la vía de descanso, que antes no la teníamos, y verdaderamente teníamos una banquina muy rota. Una segunda etapa que el proceso comenzará dentro de tres meses, es que se saca toda la luminaria que da del lado del departamento y se coloca toda una luminaria nueva de LED en los dos lados del puente de la autopista, es decir, en las dos lenguas de bajada del puente de la autopista. Bajada para el lado del departamento y para el lado nuestro. Para el lado nuestro, ya que la loza de arriba del puente ahora pertenece también a la Ruta 90, antes pertenecía a Vialidad Nacional, antes pertenece a Vialidad Provincial, lo que nos permite de alguna manera poder trabajar, es decir, que se van a sacar esas columnas, se van a mejorar, se va a firmar un convenio con una cooperativa, que es la cooperativa de J.D. Molina, para que se encargue del mantenimiento de los 100 kilómetros, 110 kilómetros que tenemos de Ruta 90. Y también, bueno, una planificación que seguramente se va a llevar adelante entre la comuna de Empalme y la comuna de Villa de Constitución para tratar de hacer una senda segura en lo que vendría a ser el lado lateral derecho yendo desde Villa de Constitución hacia autopista. Es un viejo proyecto que empezó en su momento cuando la empresa El Timón y la empresa Esbigliati comenzaban a instalarse en ese sector de la ciudad, la mayoría de los trabajadores o en moto o en bicicleta subían a la ruta. Y la idea, bueno, poder de alguna manera continuar y más aún sabiendo que el desarrollo de la ciudad va para ese sector. ¿Cómo siguen las gestiones internas en la ciudad? Digo, me imagino, este recorrido de institución por institución, barrio por barrio, ¿no? Bien, nosotros pasamos, tenemos 860 instituciones en el departamento, tratamos de pasar dos veces por año por cada institución. Generalmente se hace una cuestión al principio de conocer y reconocer, hoy ya es algo que vamos o nos invitan y podemos interactuar con cada institución, lo hacemos muy bien. También acompañamos la gestión de nuestro intendente, Jorge Berti, en lo que sea nuestra relación, tanto sea delante del gobierno provincial y de otros estamentos, es decir, que eso también para nosotros es importante. Hemos mejorado mucho nuestra relación con el gobierno nacional, más de lo que es la autopista para allá, es decir, que la posibilidad del mejorado de traer gas, estamos hoy avanzando sobre 3 localidades, Rueda, Godoy y Sargento Cabral, es decir, que nosotros hablábamos de traer el gas y parecía tal vez una cuestión de la autopista. Sí, sí, un fenómeno, imposible. Imposible, y hoy entramos dentro de un plan quinto general que nos permite poder llegar acá 15 años a la localidad de Alcorta y beneficiar de gas, es decir, que eso lo hemos mejorado y hemos avanzado mucho. Bueno, y aquí en la ciudad también trabajando con el intendente, ahora estamos próximos a lo que es la reunión y a lo que van a ser los fondos que van a recibir cada municipio y comuna para hacer obras. Aquí la municipalidad va a recibir un monto aproximado de 35 millones de pesos que la municipalidad... Eso es un crédito, ¿no es cierto? Es un crédito. Para devolver, digamos. A devolver dentro de lo que es el plan de enudamiento. Algo interesante porque hoy a los municipios y las comunas se les hace difícil poder administrar porque lo que estamos hablando de los costos también refleja en cada municipio y en cada comuna porque a mayor presión impositiva uno lo que deja de pagar generalmente es el impuesto municipal o el impuesto inmobiliario, eso se ve reflejado y le va a permitir a los intendentes y los presidentes comunales poder avanzar sobre paimento, cordón cuneta o obras comnesas. Eso le va a permitir a algunos lugares de la ciudad poder embellecerlo o poder mejorarlo sustancialmente. Y también se está trabajando en lo que son las canalizaciones, tanto sea el canal de Calle Pampa como el canal frente a lo que es la estación de servicio YPF y el canal de Sagrado Corazón, los cuales están pronto a lo que es la parte de mantenimiento, más sabiendo que se vienen las épocas de lluvia. Y también lo que se ha llevado adelante, y esto cada vecino lo puede ver, que en los principales bulevares que tiene nuestra ciudad, el mejoramiento del alumbrado público a través del sistema LED, esa luz blanca que nos brinda mayor seguridad y también cambia totalmente esa ciudad que teníamos medianamente opaca. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Cambia, uno va por una cuadra y está la luz vieja y pasás a la LED, es increíble, ¿no? Es increíble, igual se sigue trabajando mucho en todo lo que es prevención, nuestra relación con el hospital local, nuestra relación con la unidad regional, nuestra relación con la justicia, seguimos teniendo los problemas que toda ciudad tiene, generalmente los más duros y lo que uno, en mi caso, lo que más cuestiono es el tema de los asentamientos, esas situaciones que muchas veces se generan, donde nos encontramos con personas que vienen o son del lugar y se asientan y eso genera un malestar muy grande en el común de la gente que tiene que pagar impuestos, que no puede comprar un terreno, que no se puede hacer una casa, bueno, en eso en algunos casos se logra determinar y poder desarmar lo que esa persona ha armado, pero también detrás de esa persona hay una necesidad que muchas veces lo lleva a hacer lo que hace, que es una de las mayores problemáticas que hoy tenemos, que es muchas veces la que menos se puede detectar, pero bueno, se trata. Y en el tema seguridad y justicia tenemos un índice de delito que se puede considerar normal, pero uno lo normal no lo acepta, acepta lo que fuese un delito cero y se está trabajando mucho con los operativos de saturación a través de Gustavo Navarrete, nuestro jefe de unidad regional, sigue trabajando con la premisa que tenía el jefe anterior y hoy los operativos están dando muy buen resultado y se está llegando a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Y estamos a la espera ahora de 14 móviles policiales nuevos, 14 Focus. ¿Llegarían a esta zona nuestra? A Villa. A Villa. Y bueno, va a haber un intercambio también con la colonia, nosotros lo hicimos con el departamento. De esos 14 quedan algunos en Villa y otros son enviados al departamento. Sí, generalmente lo que se hace es algunas camionetas que están aquí en uso ya van al departamento, a la zona rural y los autos quedan aquí para el tema de las unidades especiales, pero bueno, también nos va a dar un beneficio porque esos autos tienen otro tipo de tecnología y lo que se está trabajando muy bien, uno le agradece al vecino el llamar al 911 y esa denuncia que nos permite poder seguir la llamada y poder saber el móvil policial cuánto tardó y determinar sectores y lugares de la ciudad donde de alguna manera se mueve el delito nos permite actuar de otra manera. Y bueno, las complicaciones cotidianas que tenemos como ciudad, como departamento, como provincia y como país, que es el acontecer cotidiano de lo inesperado que tratamos también de poder estar. Germán, te aprovechamos para hablar de política. Dos preguntas, uno, te digo de lo que se habla, que serías invitado por Cambiemos y demás, que hay un tironeo para llevarte y demás. ¿Es cierto? ¿Cómo es la situación? O lo escuchás en la calle, digamos. No, uno ha hecho... Tenemos, tengo amigos en todos los partidos políticos, es decir que muchos de mis amigos o correligionarios hoy están militando en Cambiemos y que siempre existe en alguna charla que nos podemos llegar a encontrar esa cuestión de invitarte a participar de nuevo en un espacio político. En mi caso no, en mi caso yo voy a seguir en el Frente Proyecto Civil y Social. Considero que hemos venido a transformar la provincia de Santa Fe y el departamento de Constitución con políticas muy claras. Soy consciente que de hacer un movimiento político en mi vida, no sé si lo aceptaría moralmente y tampoco lo aceptaría que en aquello hoy me dan la posibilidad a nivel provincial de poder gestionar todo lo que se gestiona para el departamento. Sería como cerrar una puerta y tener que empezar a golpear otra, que no sé si voy a tener las soluciones que hoy podemos llegar a tener. Y la idea es acompañar a mi gobernador hasta el 10 de diciembre del 2019. De alguna manera el gobernador nos ha solicitado que cada senador vuelva a ser senador en su propio departamento para fortalecer el Frente Proyecto Civil y Social. No sabemos cómo va a salir el tema de la reforma constitucional en Santa Fe, pero más allá de eso el proyecto va a continuar y lo vamos a continuar con nuevos hombres y con nuevas mujeres para fortalecer el trabajo que venimos haciendo. La confirmación de que va a ser candidato a senador. Sí, 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 sí. Hoy lo anuncio acá, pero sí, ya la semana que viene nosotros estamos haciendo todos los anuncios y también el acompañamiento del gobernador en este anuncio. El gobernador iba a venir el miércoles a la ciudad. Bueno, a la inauguración de la pista de atletismo, ahora verdaderamente no sabemos porque el tema de la lluvia y la inclemencia tal vez se pueda pasar para más adelante. Pero bueno, el acompañamiento, el anuncio va a venir también acompañado por el gobernador, ya que el gobernador también es un cuadro político importante y él va a estar participando seguramente en uno de los lugares más importantes para seguir avanzando como provincia, como ciudad y como departamento. Germán, gracias por haber venido. En la próxima seguimos hablando de temas políticos, ¿es otros temas que puede ser? Dale, dale. Bueno, agradecido por la invitación, saludar a vos y a todo tu equipo de trabajo y especialmente a todos los televidentes que están a través de esta cámara. Gracias por haber venido. Éxito en el viaje, anda despacito, quédate un segundito. Se va el senador Germán Giacomino a Bombali, un importante evento deportivo, seguramente estos recorridos vamos a ir mostrando de a poquito. Rápidamente la primera pausa, enseguida retornamos. Ya estamos con ustedes. Rápidamente la primera pausa, enseguida retornamos.